Dedicada a ustedes y a la estación de radio. Mucha energía positiva. Energía positiva. Lo voy tomando. Y los sabios de la tierra. Lo estoy asimilando. Apreciando. Cada momento de la vida. Nunca rechazando lo que ya me pida. Amando. Mi naturaleza querida. Agradeciendo a Dios. De noche y de día conforme. Con lo que la vida me da el aprovecho al cien. No me hace falta más creciendo. En mi actividad disfrutando. Mi sensibilidad y ya. Happy children. Get up and dance. Forget your inhibition. Let's jump and join. Amen it ya. Happy children. Get up and chance. To judge and give us. This mighty life. Mira, mira que bonita. Esa personita. Llena de energía. Y de vibra ligerita. Que hermosa la vida. Que nos ha tocado. Bailando y cantando. Cada día. Apreciando. Cada momento de la vida. Nunca rechazando lo que ya me pida. Amando mi naturaleza querida. Agradeciendo a Dios. De noche y de día conforme. Con lo que la vida me da el aprovecho al cien. No me hace falta más creciendo. En mi actividad disfrutando. Mi sensibilidad y ya. Happy children. Get up and dance. Forget your inhibition. Let's jump and join. Amen it ya. Happy children. Get up and chance. Don't judge and give us. This mighty life. What a life. What a life. What a beautiful life. What a beautiful life. What a life. What a life. Such a beautiful. Unmighty mighty life. What a life. What a life What a life What a life What a life